y ya vamos a arrancar aquí es donde siempre decimos que arranca empieza comienza la magia giro mi llave y quiero que escuchen bueno no sé si lo llegan a escuchar pero es que es increíble escucha mi royal en fiel himalayan increíble algo importante acá es que estas líneas son continuas no vamos a decir si se puede o no porque ya tú sabes que es prohibido adelantar cuando adelantar no solamente ojo esto es importante quiero que observes como ese motociclista estaba invadiendo parcialmente el carril del vehículo que iba en su trayectoria intervendrían dos vehículos sino al contrario tres mira lo mismo pasó más o menos con este motociclista entonces vamos a tenerlo en cuenta otra cosa por supuesto si yo veo que un vehículo ya viene haciendo la maniobra lógicamente le voy a dar campo por supuesto pero si no he iniciado la maniobra si me voy a tratar de mantener ahí para evitar que efectivamente él arranque con su desplazamiento mira que ese vehículo negro sobrepasó el motociclista perfecto volvió pero algo que nos está faltando siempre o generalmente es activar las direccionales he identificado a través de mi experiencia que la mayoría de accidentes de tránsito se presentan porque no nos comunicamos con los otros vehículos que transitan por las vías bueno acá viene un conductor en contravía dios mío si eres tú te voy a recomendar que transites dentro de tu carril y tu carril es el carril izquierdo felicitaciones a este conductor porque para detenerse en ese lugar pues trató de sacar al máximo su vehículo de la calzada incluso sacarlo de la verma así que una buena calificación para ese conductor ojo acá mira que el conductor del vehículo gris se trató de salir entonces le faltó cumplir con uno de los pasos cuál fue el paso de verificación para realizar el adelantamiento eso seguro que a él le faltó de acuerdo paso previo para iniciar la maniobra no porque por supuesto hay más pasos que ya hemos indicado en otro de los episodios esa manera es muy frecuente en este tipo de vidas por lo que es circundada por fincas negocios bueno qué recomendación tengo activar las luces direccionales porque ella disminuyó la velocidad sin embargo yo como conductor no sabía cuál maniobra iba a realizar entonces recuerda que las direccionales en las vías rurales se activan con 60 metros de anticipación al giro y en las vías urbanas se activan con 30 metros de anticipación al giro y está esta anticipación es para que los otros conductores nos enteremos y tomemos las medidas de precaución y seguridad para evitar accidentes de tránsito perfecto acá vamos a tomar ya la primer salida de la glorieta porque vamos a arrancar hacia el guamo tolima perfecto excelente por favor atención a esta parte vamos a identificar cómo es la forma correcta de incorporarnos a la otra calzada vamos a ir para una calzada de doble carril aquí la vía ya se convierte en dos calzadas entonces atención lo primero que debo hacer es direccional derecha las maniobras del conductor del automóvil mira por dónde está saliendo mira por dónde está saliendo y se incorporó quiero que notes que esta línea es continua donde tengo que salirme acá cuando hay línea de incorporación es una línea segmentada y me va a permitir que yo salga de manera transversal que no tenga que salir de manera diagonal porque cuando salgo de manera diagonal si otro vehículo viniera a alta velocidad incremento la posibilidad de accidentes entonces para que lo tengas en cuenta tú me podrías preguntar nicolás por qué no retomar el carril derecho bueno lo puedo retomar y me al carril derecho sin embargo también es posible que los vehículos livianos transitemos por el carril izquierdo sin embargo mi costumbre siempre es carril derecho nuevamente espejo direccional y tiempo 60 metros ya pasamos como 200 entonces me voy retó voy retomando a mi carril derecho pero quiero que notes que no lo hice de manera brusca al contrario lo hice transversalmente transversalmente acá nos dicen que hay una zona de peatones obviamente maximizamos disminuimos la velocidad con freno de motor y observamos y avanzamos perfecto en estas vías he conocido dos homicidios de los cuales se ha hecho la reconstrucción del accidente en nuestro laboratorio y evidentemente la conclusión es precisamente que las 33 homicidios acabo de recordar otro más adelante en el municipio de aipel la entrada 33 homicidios donde uno de los conductores decidió pasarse de carril cambiarse de de verma o de costado de la vía estando precisamente los vehículos lógicamente la vía movimiento y ellos de manera diagonal no transversal entonces para que lo tengas en cuenta seguimos avanzando identificando factores de riesgo en la conducción estos días me hacían una pregunta muy importante quiero que veas estas señales de color verde quiero que veas que no te es que esta señal tiene tres líneas tres líneas transversales la siguiente señal tiene dos líneas transversales y la siguiente tiene una línea transversal entonces estas señales nos están indicando que está por ejemplo que a 100 metros hay un cambio de vía de acuerdo recuerda que no se llama oreja porque la oreja es la que está fuera del oído estos diseños viales pues todos esta infraestructura vial mejor se denomina intercambiador vial de acuerdo y esas señales hacen parte de las señales informativas informativas y se denominan balizas muy bien que no está en la verma muy bien que está bueno aunque está en la entrada ahí podría generar obstrucción para los que iba a salir ya retiro muy bien seguimos avanzando seguimos avanzando bueno otra cosa que todas estas observaciones que yo voy haciendo es para que tú las identifiques yo las identifico para que al identificarlas no llegamos en ese factor de riesgo de acuerdo recuerda que como peatones debemos transitar por la verma donde yo pueda ir en sentido contrario los vehículos esto para garantizar que yo voy revisando que yo puedo enterarme puedo observar las maniobras de estos vehículos con distancia activo direccional de cambio de carril de forma transversal no diagonal en este caso pues para darle mucho espacio a la señora de la moto me con así porque si no venía ningún vehículo atrás activa hasta la direccional y esa pregunta también me la hacen frecuentemente y hay una razón especial la razón es porque a pesar de que yo no me entere que hay otros vehículos atrás que tal si venga un vehículo en el punto ciego muchos accidentes pero demasiado se han presentado porque el conductor del vehículo no observa no lo vi no observa el otro vehículo que se está aproximando entonces considero importante muy relevante que tomemos estas decisiones y acciones previas a realizar estas maniobras alguien me preguntó cuál es la demarcación negra mírela acá mírela acá mírela acá negra 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 ok tú me dirás pero bueno nicolás esa no es una demarcación y yo te lo voy a explicar estas líneas negras que tú ves en la calzada son líneas que se utilizan para cubrir las demarcaciones previas es decir en esta doble calzada en el diseño de esta calzada precisamente por la que vamos transitando efectivamente fue diseñada y construida posterior a esa calzada a la izquierda es decir esta es la nueva como ahí se hizo un cambio de diseño vial y ya habían unas demarcaciones preexistentes que eran líneas amarillas ok entonces cuál es la forma de cubrir o eliminar esas líneas amarillas para que los vehículos tal vez en horarios nocturnos en horarios con condiciones críticas para el desplazamiento como neblina lluvia etcétera los conductores no se confundan entonces evidentemente la solución es pintar demarcar sobre esa señalización otro color en este caso el color es negro entonces para que lo tengas en cuenta esas son las demarcaciones de color negro y por qué es importante tenerlas en cuenta porque si yo no sé es posible que la identifique y sepa que por ahí no debo continuar que esas eran demarcaciones anteriores al nuevo diseño vial de hecho en ese punto se han presentado uno o dos accidentes de tránsito donde el conductor en la noche sigue derecho y se impacta contra el separador accidentes de tránsito que por cierto han sido muy graves entonces para que lo tengas muy en cuenta avanzamos identificando factores de riesgo que generan graves accidentes de tránsito ya nos encontramos a 18 minutos de nuestro destino acaba todo súper controlado espectacular factor de riesgo analízalo está en el separador a la izquierda factor de riesgo factor de riesgo nicolás porque es un factor de riesgo porque está atravesando por un sector donde definitivamente no debería atravesarse mira que está poniendo en riesgo su vida mi vida entonces qué hay que hacer no sé si lo alcanzaste a notar cuando yo lo vi a la distancia obviamente lo capé que avise a ti pero adicional active esta luz mira la cara no sé si le alcanzas a ver acá esta luz y esta luz es una luz plena que lo que con la cual yo busco decirle a ese conductor rápidamente la mantengo ahí unos segundos y lo que busco decirle a ese conductor es que no vaya a pasar aquí voy de acuerdo entonces para que lo tengas en cuenta factor de riesgo adelantar vehículos por la derecha problema que hay acá si no los sobrepasos bueno en este caso no es un adelantamiento realmente técnicamente y jurídicamente es un rebasamiento si yo no lo rebaso en este caso pues digamos que él no va a la velocidad de la vía va más lento él debería ir transitando como lo dice la norma los vehículos pesados a la derecha el carril izquierdo se utilizará especialmente para adelantar otros vehículos pero entonces espero que mi compañero o mi amigo del camión vea este vídeo tú se lo compartas para que él lo vea se entere y diga oiga si en esas vías en adelante voy a transitar a la derecha porque porque si obligo a los otros vehículos ya sea la motocicleta el automóvil etcétera a transitar por el carril derecho a sobrepasarme por el carril derecho comprendo que hay mayor punto ciego para mí como conductor del camión y se pueden generar accidentes de tránsito bueno acá simplemente vi el tractocamión allí detenido no es una no es un lugar de seguro porque si yo voy a entrar a la estación de servicio mira esta línea pero mira revisa a través de te vamos a volver el vídeo y revisa que antes estaban las líneas escribe la respuesta en los comentarios y no te pierdas el próximo vídeo chao chao